Y que tal amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal que viene del título de la miniatura El día de hoy vamos a hablar sobre posibles promocodes y pues para comenzar de una, ese va a ser el que Pues ahorita actualmente está en el catálogo, no tiene descripción y pues tiene un nombre raro Como ustedes saben, estos nombres son posibles promocodes o posibles premios que ganemos en evento Aunque más, más, más posibles que sean promocodes Y pues la verdad, se preguntarán qué es lo importante de esto y es que tiene una dinámica de Pascua Y pues todavía no se sabe si pues le vayan a hacer esto como algún homenaje hacia el evento de Egg Hunt Como lo hacíamos siempre, pero también hay otra imagen que pues no la encontré Pero sí ya tengo una imagen en la cual se presenta otro premio que es igual, que es más o menos como un collar o algo que va en el pecho Igualmente si es que llegan a salir como promocodes, pues yo los estaré informando Así que por eso es muy importante que te suscribas al canal y actives esa campanita Ahora sí amigos, continuemos con la siguiente noticia Por esta noticia amigos, es que Evan Hart nos informa, Evan Hunters nos informa sobre otro evento que va a salir sobre Knife Y pues hace tiempo que no salen eventos de Knife y pues me encantaría hacer videos sobre este nuevo evento que va a salir posiblemente en este mes o en el otro mes de diciembre Así que amigos, suscríbete al canal porque posiblemente salgan ropa, accesorios con la dinámica de Knife y con los logos Y pues quien no quisiera tener esto en su inventario Así que amigos, yo con esto me despediría y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau